Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a sacar una carta guía abierta para ningún tema en específico. Pero antes de sacarla voy a invitarte, si es tu primera vez en el canal, a que te suscribas pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también te voy a invitar a que te suscribas al newsletter de Quiero Aprender Tarot. Bueno, acá en Quiero Aprender Tarot sacamos todas las semanas una carta guía, que es una carta consejo. No es un interactivo, no significa que tengas que seguir al pie de la letra lo que esta carta te recomiende, porque hayas visto ahora el video. Es simplemente un ejercicio pedagógico, ¿ok? Ahora, si te sirve, fantástico. Bueno, la carta guía, como estaba diciendo, es un consejo que se pide el tarot, no es predictiva. Y vamos a escoger una carta, ya está. El juicio. Arcano mayor. Arcanos mayores son cartas de gran peso, ¿no es cierto? Si tú hace un tiempo ya quizás estás estudiando tarot, tienes que saber que los arcanos mayores son cartas que hablan de, no de situaciones específicamente, o sea, digamos, puntuales y breves y acotadas, sino que hablan de cosas como más profundas, de cosas más estructurales, ¿no es cierto? No tanto de lo que pasa, qué va a pasar esto, 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 sí, pero también tienen que ver como, tienen implicancias más profundas, ¿ya? Voy a tratar de aterrizar un poquito esto que acabo de decir. A ver, imaginémonos alguna situación. El juicio, estaba mirando la carta y pensando, a ver, ¿por dónde la tomo para explicarla? El juicio, si ustedes se fijan, las figuras que aparecen ahí están de pie, pero no están de pie en cualquier lugar, no están de pie en la playa ni en el pasto, están de pie dentro de estas cajas que son tumbas, ¿cierto? Son ataúdes, de hecho, si se fijan, las figuras están como pálidas, gélidas, ¿no es cierto?, heladas, y salen al aire nuevamente como que se levantan, los muertos que se levantan de sus tumbas. Claramente no son zombies, son seres que han vuelto a la vida, y han vuelto a la vida por haber escuchado un llamado, el llamado de ese arcángel. No sé qué arcángel es, yo no sé mucho de ángeles. El que sepa, por favor, comente, porque no recuerdo cuál es, ni recuerdo muy bien específicamente el significado de este arcángel, o el simbolismo, qué sé yo, o el poder que tiene. El tema es que es un arcángel. En el tarot en general, los arcángeles representan la conciencia superior, ¿ya? ¿Qué es la conciencia superior? No da para explicarlo en un puro video. Pero sí podemos decir que cualquier situación que nosotros enfrentamos, sobre todo las difíciles o conflictivas, tenemos dos maneras básicamente de enfrentarlas. Una de manera egoísta, de manera cortoplacista, de manera mezquina. Me sirve lo que me sirve a mí, esto es lo que quiero, no es lo que quiero, pero es lo mezquino, es lo pequeño. O bien mirando todo esto desde una perspectiva mucho mayor, como, por ejemplo, considerando el bien común, considerando el largo plazo. Y ahí nos empezamos a acercar a una conciencia superior, ¿no es cierto? Y así hay muchos niveles de conciencia. Esto representa un nivel de conciencia muy alto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué me permite un nivel de conciencia alto? Amar a una persona y dejarla libre. Eso requiere de un altísimo nivel de conciencia, ¿sí o no? Ya, ahí puse un ejemplo como para que se entienda, pero dejamos el tema hasta ahí. Como carta ahí al juicio, ¿qué estaría indicando? De que hay que salir de una limitación en la cual hemos estado viviendo. Situaciones varias. Relaciones de pareja. Relaciones con la familia. Trabajo. A lo mejor yo he estado viviendo, he estado trabajando toda mi vida en cosas que ya me dan para vivir, pero me hacen terriblemente infeliz. Para mí significan, claro, una zona cómoda, un espacio conocido, reducido, protegido, porque un ataúd igual es una protección, parece a la torre. Pero limitante a morir. Y en el fondo estoy muerto en vida, ¿no es cierto? Bueno, este es el llamado de esa conciencia superior que le dice a estas personas, levántense, porque este es el momento para, si ustedes quieren, volver a nacer o salir a una nueva vida. Como volver a conectar con la infinitud de posibilidades que existe allá afuera, ¿no es cierto? Y requiere de mucha valentía, de mucha confianza, de mucha fe, el nombre que quieran, para poder salir de estos espacios de comodidad. Lo maravilloso es la invitación a conectarse con la vida, con la luz, con el amor, con el calor, con todo lo que hay acá afuera. A pesar de que el entorno acá, claro, hay un mar, hay otros ataúdes, es como, hay unas, no se sabe si son nubes o montañas, pero yo creo que son montañas. Y en el tarot las montañas altas representan como los altos ideales y también el pensamiento abstracto y todo eso. El tema es que en el llamado del juicio se abren estos ataúdes, se sale del espacio cómodo y se buscan nuevas maneras de vivir, pero ya con otra perspectiva. Entonces es una invitación a tomar como una mirada un poco más alta frente a ciertas situaciones. Estamos hablando de una carta guía, no estamos hablando de un aspecto predictivo de la carta, sino que como recomendación, como consejo, ¿qué me dice el juicio? Despierta, número uno. Sal de la limitación, número dos. Sal de tus espacios cómodos, de tus zonas conocidas, número tres. Hazte la pregunta, ¿cómo quieres vivir esto realmente? ¿Cómo quieres estar tú en esta área de tu vida? Y si quieres estar de otra forma en esta área de tu vida, ¿qué cambios tienes que hacer tú? ¿De qué forma tú te transformas en esa persona que es capaz de sostener eso que tú quieres? Porque estamos hablando de un arcano mayor, no es simplemente como, no sé, sea un poquito más proactivo, es como implica un cambio personal. El juicio es la carta anterior al mundo. El mundo es la realización plena de lo que sea. Y el juicio en el fondo es como, listo, ya incluso ya morí, tuve toda la experiencia de una vida y ahora soy invitado a renacer, pero también considerando toda la experiencia que tuve durante esta vida que viví. Entonces también es una carta que tiene que ver con mirar al pasado, entenderlo, mirarlo con compasión, con comprensión, perdonar, perdonarme, comprender, soltar, pero implica también una mirada como piadosa hacia el pasado, ¿no? Como de entendimiento. Y eso me permite ir hacia adelante con mucha más seguridad. Entonces es un cambio de actitud profundo frente a la situación que sea. Tal vez, por ejemplo, ah, perdón, yo estaba hablando que podía salir en relación a temas laborales. Esta carta aparece mucho, 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 mucho cuando una persona de pronto se da cuenta por algún motivo de cuál es realmente su vocación, cuál es su llamado laboral, en qué tiene que trabajar realmente. A lo mejor ha trabajado toda su vida, no sé, en un banco, sintiéndose ahí más o menos, y de pronto lo ve. Es algo en la vida lo hace ver que tal vez lo suyo es, no sé, cultivar flores. Y que una vez que ya lo viste, ya no puedes dejar de verlo, ¿no? Es como, esa también es la pregunta, ¿ya lo viste? ¿Lo vas a tomar o vas a renunciar a esa posibilidad que ya viste que es lo tuyo? La carta no dice que esté uno obligado, es simplemente el llamado conociente, el llamado a decir, ah, esto es, es así como quiero vivir esto, es de esta forma, después de toda esta experiencia que he tenido, de toda la limitación que he pasado, del frío que he tenido metido en este féretro, ahora que escucho el llamado es como, ah, ya, ahora sí, ahora está en tus manos, ¿no? Entonces es así, el llamado a renacer, a tomarse la experiencia por la cual, o la situación por la cual estás consultando de una forma más elevada y considerando todo esto que he estado diciendo. Y está implícita en la carta, de todas maneras, la idea de un cambio bastante, no sé si radical es la palabra, pero sí un cambio en el sentido de que se promete una mejora considerable gracias a el seguir el llamado de este entendimiento superior. Hay como una cierta garantía ahí, ¿no? Así que es una preciosa carta. Tal vez un poco difícil de aterrizar, va a depender del tema, pero por lo menos acá les he entregado una base de cómo interpretarla como carta guía. Bueno, me encantó, me encanta a mí esta carta. Dejen sus comentarios, no sé, de qué otra forma la entienden ustedes o cómo la interpretarían como carta guía en distintos aspectos o asuntos. Y antes de terminar, los voy a invitar a que se suscriban, perdón, no, ya los invité a que se suscriban, los voy a invitar a que visiten la tienda online de Quiero Aprender Tarot en www.quieroaprendertarot.com slash tienda. Y ahí van a encontrar todas nuestras lecturas, nuestras sesiones y también material educativo. Si tienen dudas, me escriben alejandra.quieroaprendertarot.com Bueno, espero que les haya inspirado esta carta guía y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.